¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA va a introducir medidas anti Red Bull antes de la próxima versión del Gran Premio Francis y bueno, como sabemos Toto Wolff, o sea el máximo dirigente de la escudería Mercedes-Benz puso en el punto de mira los alerones posteriores del equipo de la bebida energética y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, ha tenido que llegar Red Bull al inicio de la temporada con una máquina más competitiva que en otras temporadas para que la FIA, como ha sido su esencia casi siempre, salga en auxilio del máximo vencedor y eso a pesar de que el equipo de las bebidas energéticas solo logró un triunfo en una de las cuatro competencias del año y Mola, la de Hamilton metido en la grava bueno, como si de la vieja FIA se tratase hay que frenar lo que se está haciendo que el equipo ganador domine pero sacando la ecuación a la escudería Mercedes-Benz cuyo mayor contratiempo en la era híbrida fue la prohibición del DAS, un artilugio que le concebió un año de validez bueno, el objeto de discusión ahora es el alerón posterior o más concretamente el spoiler trasero del equipo Red Bull Racing una vez más, el equipo liderado por Adel Nui obseso de los materiales flexibles encontró la forma de que de que haciendo un alerón que cumpla estrictamente con todas las pruebas impuestas por la FIA flecte ligeramente flecte ligeramente a alta velocidad bueno, la FIA tal como revela desde el medio motorsport.com comunicó a cada uno de los equipos que va a realizar pruebas adicionales de esfuerzo para asegurarse de que no exista flexibilidad más allá del límite pese a que ya hubieron diseños homologados por la mismísima FIA al comienzo de esta actual temporada al superar cada una de las pruebas bueno, a pesar de que la comunicación fue para cada uno de los equipos es Red Bull el que está en el ojo del huracán al que le dieron de plazo hasta el fin de semana del siguiente Gran Premio Francia es decir, a finales del próximo mes, o sea junio para solucionar todos los hipotéticos problemas que puedan tener fortalecer sus alerones bueno, Christian Horner mostró su sorpresa por diversos mensajes escuchados en el reciente fin de semana, concretamente por los comentarios al respecto que hizo el actual monarca de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, porque según considera el Red Bull, no solo que acostumbra realizar un corredor y menos uno que lo está ganando casi todo sin embargo, esto coincide con comentarios que también había hecho Toto Wolf, o sea el máximo dirigente de de la escudería de la estrella en ambientes más privados por lo que desde Red Bull Racing consideran que todo es fruto de una campaña dirigida la sorpresa es que tal vez es que Mercedes ha logrado su objetivo con los alerones de la marca o sea de la de la marca austriaca de que los alerones de la marca austriaca pierdan su característica pese pese a haber superado cada una de las pruebas antes incluso de que el tema de la flexibilidad de los alerones haya llegado a ser debate público y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao de la marca austriaca y bueno, con esto me lo ha dicho